La teoría conspiranoica es que la gente que trata el análisis de la historia como teoría crítica cambia de opinión cuando se le presentan hechos históricos. Cuando se te presentan hechos, informes y reportes, tú dices ah mira, aquí hay algo que no había leído, no había considerado, revisé las fuentes hice una referencia cruzada con otras fuentes para ver de lo que se está hablando y resulta que estaba equivocado. Entonces de alguna manera tienes una responsabilidad con cambiar de opinión. Y la gente que en lugar de teoría crítica tiene una teoría conspiranoica sobre la historia se topa con estos videos como el de Trump diciendo íbamos a hacer colapsar Venezuela para quedarnos con su petróleo y aún así dicen no, 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 no es eso, no, 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 no es culpa, no es culpa de Trump no es culpa de Estados Unidos, es culpa de los presidentes que ha tenido Venezuela. Y luego ven que hay un reporte de la ONU que dice oye 99% de la pérdida de plusvalía o de la pérdida de ganancias que tuvo Venezuela tuvo que ver directamente con las sanciones y dicen no, no fue eso, no son las sanciones, no son los embargos, el problema es el socialismo. No, esa es la gente con la cual realmente no hay nada que razonar. Yo sinceramente hace bastante tiempo ya que llegué a la conclusión de que los debates no funcionan para nada porque la gente en su gran mayoría y casi lo pudieras ver como un proceso bioquímico de que van a buscar aquellas informaciones que validen lo que ya creían porque cambiar de opinión cuesta mucha energía. Entonces, bioquímicamente hablando, hacer que tu cerebro cambie de opinión es muy cansado y la gente no lo quiere hacer, la gente solo quiere escuchar aquello que ya cree. Entonces, por eso prefiero por lo menos platicar con la gente que está más cerca de estas posturas porque la gente que está secuestrada ideológicamente o de plano tienen síndrome de estocolmo y están enamorados de sus torturadores, con ellos no hay mucho de qué hablar. Probablemente su cerebro entero ya esté plagado de propaganda, ya esté plagado por una sola narrativa sobre la historia y aunque se le presenten hechos, se le presenten hechos históricos, no van a cambiar de opinión.